La Central Deportiva Mucha segunda pelota También Algunas Tomas de decisiones Apuradas Y no hubo esa fluidez Que quizás tenemos Esa alegría que tenemos en otras ocasiones Pero bueno Sabíamos que podía llegar a ser así Sabíamos que podíamos llegar a ser así El equipo Miene Venimos todavía en una Triple competición Muy exigente Que es lo que queríamos el año pasado Lo que queríamos, la triple competición Nosotros Torneos Se intentó, no se pudo Y bueno, obviamente que un poquito pesa Se nota que pesa La triple competencia Pero bueno, los chicos De todos modos siempre Dando la cara Intentándolo El máximo Más allá del partido Entreverado Que Hemos jugado Es una realidad Yo creo que Para analizar Hay muchísimas cosas De parte nuestra En la interna Pero bueno De lo que se vio hoy Me parece que fue claro Que fue un partido Muy entreverado Y con pocas situaciones Gustavo ¿Cómo estás? Buenas tardes En función de lo que acabas de decir Te quería consultar ¿Tenés la sensación que Unión jugó Con el partido de Copa Argentina Encima todavía Que no se lo había podido sacar Por un partido complicado Como lo marcaba Con decisiones Desde lo futbolístico Un poco Enredadas Sin la claridad ¿No es este Unión El que estamos acostumbrados El que están acostumbrados A tener los chicos Y el que están acostumbrados A tener ustedes? Sí Hay muchísimas cosas Para Este Para analizar Sabemos En el momento Que estamos Cuartos adentro Lo tenemos claro Estamos en el momento De que hay que saberlo Interpretar Y sacarlo De la mejor manera posible Este Y encontrarnos Lo más rápido posible Con nosotros mismos ¿Verdad? No es un tema menor Vuelvo a repetir Que nosotros Queríamos Una triple competencia La hemos tenido Yo creo que estos chicos Nosotros Bueno Sobre todo En uno En el campo internacional Dejaron muy bien Representar Unión Este En todos los países Que Que nos tocó vivir Fuimos un equipo Competitivo Al final No se pudo dar Llegar un poco más lejos O O algo más importante Pero sabemos Que el equipo Lo intentó Y dejó todo Obviamente Que se van acumulando Este Martes Perdón Domingo Martes Sábado Miércoles Martes Ahora vamos a ser Miércoles De nuevo Y está claro Que tiene su peso Tiene su peso Y no No hay ningún tipo De excusa Esto Sino que es Es real Pero bueno Lo tenemos que saber manejar Lo tenemos que saber interpretar Y estar preparado Para todavía Esta Que nos queda De partidos Gustavo Buenas tardes ¿Qué significa para vos El hecho que Calderón y Polenta Hayan sido figuras En este partido? Bueno Este No se trata De quien haya sido figuras O no Hoy No Yo creo que hoy Fue un partido Entreverado A nivel general Pero no solo Unión Sino que De los dos equipos Después capaz que a vos Te gustó más Calderón y Polenta Pero bueno Yo creo que tuvimos También algún otro punto Interesante Que se intentó Pero más allá de esto Ya te digo Era un partido incómodo Sobre todo ¿No? Era un partido incómodo ¿Cómo se dio hoy el partido? Era un partido bastante incómodo Contra un rival Que también Este No podemos subestimar Que viene arriba Viene Este Conamoramos Muy arriba La parte anímica Muy arriba Y sabíamos que También nos iban a exigir Y que tienen Un buen equipo Hay que seguir Insistiendo Hay que recuperar A los chicos Lo más rápido posible Nos vamos a la concentración A almorzar Y también a recuperar Este Porque ya tenemos Que estar listos Para Para el miércoles A la tarde Vamos a A jugar Contra San Lorenzo Entonces Está siendo exigente Y precisamos Recuperar A los máximos Fugolistas Posibles Más allá de Algún inconveniente Que hemos tenido hoy Gustavo Recién hablabas De la triple competencia De la exigencia De jugar ¿Crees que eso Pasa factura No es para No es para Subestimar Lo que están haciendo Los chicos No es fácil Estar hoy en día En la posición Que está Unión Yo creo que Estamos en el En el En el sitio Que Que nos aproxima Que nos gusta Estar Así que Hay que seguir Insistiendo Hay que pasar Este tramo Lo antes posible Porque Para que llegue Más que nada Nuestra mejor versión Aunque sabemos Que 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 Nosotros somos Un equipo Este Alegre Con decisión Con dinámica Y con chispa ¿No? Bueno Queremos volver a ser Este equipo Lo antes posible Gustavo Buenas tardes Muchas veces En el fútbol Decimos Es minuto a minuto Antes de lo sucedido Con Con Calderón Estaba por realizar Dos modificaciones Y era por ahí Uno por lo menos De afuera veía Que era la última jugada Que por ahí Vas a meter velocidad Por las dos bandas Pasa lo de Calderón Después de seis minutos De De revisar el VAR Y tenés que modificar esto ¿Era la idea que tenías Tratar de Los últimos minutos Darle velocidad Por las dos bandas Y poder llegar a A dejar los tres puntos? Sí Este Sobre todo Como se está dando el partido ¿No? Un partido en Riverado Nosotros hemos tenido Nuestras Yo creo que nuestras Este ocasiones Sin finalización Ocasiones claras Para poder Meter más profundidad Eh Y poder finalizar No tuvimos acertado En ese último pase En En Yo creo que 6 y 7 jugadas Este Ahí nos faltó Esa toma de acción Esa tranquilidad Para Para tomar Esta buena decisión Este Y veía un partido Entre Bravo Que Yo creía que Era una jugada puntual Que podía definir Este partido No sea Pelota quieta Hacer una transición Un contragolpe O sea Alguna acción individual De un jugador Pero como estaba El partido ¿No? Realmente quisimos Meter velocidad Para encontrar Este Algún tipo De jugada Sin encontrar Una freca Que nos cuida La victoria Pero bueno Si no 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 Podemos hacer Pero bueno Por la prisión Gustavo Los colegas recientes Decían Tantas bajas Lesionados Y una triple competencia ¿Qué nos puede decir De la llegada De Junior Marabel Si es un jugador Que te gusta Que pensás Que lo vas a tener Pronto en cancha Y de cara al miércoles También la realidad De Chino Cañete Que hoy Tampoco pudo estar En el partido Si Este Lo de Junio Este Es un jugador Que nos gusta mucho Mueve con mucha movilidad Con Con un disparo Muy potente No solo Tiene gol Sino que también Este Se mueve por Todo el estante de ataque Y realmente Nos va a venir muy bien Lo de Cañete Ya lo vemos Día a día No Este Hay veces que Viste que piensa La ansiedad De De querer jugar Del entorno De que parece que Que hay que darle También los minutos De repente Y no es tan así Cuando se vive Una lesión tan Tan larga No hay que saber Llevar a los jugadores Hay que encontrarle Los minutos Los momentos Y ir agregándole Minutos de a poco Él tuvo Bastantes minutos Ahora el último partido Y obviamente Lo sintió Lo sintió Pero bueno En principio No es No es nada importante Estamos contentos Porque viene Viene bien En su dinámica Y bueno Esperemos tenerlo Lo antes posible Gustavo Te quiero preguntar Por Troshansky Por ejemplo En el partido Contra Bangel Por Copa Argentina No jugó Ni siquiera Ingresó Y hoy decidiste Que sea titular Y también preguntarte Por González El chico El chico De Chicago ¿Cómo lo ves? ¿Qué características Tiene? Vamos a ver Si nosotros Troshansky En bande Con otros De los compañeros Contra Gallegos Contra Peralta Este Hay una sana Competitividad Interna Con diferentes Características Pero está todo Muy justo Está todo Muy justo En los últimos Partidos Este Me parece Que está claro Que le digan Es decir Entre todos Y realmente Hay chicos Que también Están aprovechando Sus oportunidades Y eso Es muy bueno Para el equipo Más allá De hacer un vuelo No ¿Me preguntaste Perdón? Ah Sí Bueno González Está hace poquito Con nosotros Se está Dando Se está conociendo Los compañeros Los compañeros a él Son jugadores dinámicos Juegos con gol Se puede pasar Por todo el frente De ataque Y bueno Lo estamos viendo Se está adaptando A A A su nuevo club Y bueno Saberemos Cuando lo podemos O cuando puede Tener minutos Mejor dicho La Central Deportiva